El Chaval Sentimiento Quisiera evitar encontrarme de nuevo contigo Empezar la vida sin ti y echarte al olvido No tengo ganas de seguir escuchando tus ruegos Después que con él yo te vi y eso no era un sueño Recuerdo las veces que tú me hiciste llorar Cuando me decías que no me podías amar Y ahora vienes tú como si fuera nada Haciéndote la víctima que ha sido engañada Después que destrozaste mi pobre corazón Y ahora vienes tú diciendo que me amas Después que me dijiste que no sentías nada Ya no quiero escucharte Tu amor ya lo olvidé Seguimiento Me siento culpable porque yo caí en tu ego Cuando me llamabas y tú me decías te quiero Recuerdo las veces que tú me hiciste llorar Cuando me decías que no me podías amar Y ahora vienes tú como si fuera nada Haciéndote la víctima que ha sido engañada Después que destrozaste mi pobre corazón Y ahora vienes tú diciendo que me amas Después que me dijiste que no sentías nada Ya no quiero escucharte Tu amor ya lo olvidé Y ahora vienes tú como si fuera nada Haciéndote la víctima que ha sido engañada Después que destrozaste mi pobre corazón Y ahora vienes tú diciendo que me amas Después que me dijiste que no sentías nada Ya no quiero escucharte Tu amor ya lo olvidé Y sigue el chaval Con sentimiento Ah bueno Me harté de rogarte que no te marcharas porque te querías Pero tú pensaste que al verme sin ti Yo me moriría Te puedes quedar A donde tú estás Ya no me haces falta Otro amor llegó Desde que te fuiste Me diste la espalda Y logro llenar El vacío inmenso Que dejó tu ausencia Te amé Te amé de verdad Pero con el tiempo Todo se supera Te pude olvidar Aunque no te niego Que dolió bastante Te puedes quedar Porque tú en mi vida No eres importante Nunca imaginé Nunca imaginé Que existiera alguien Que te superara Ella es inigual Un amor real El amor de mi alma Ella es inigual Un amor real El amor de mi alma Tu sentimiento Tu sentimiento El chaval Te puedes quedar Después de aguantar Tus humillaciones Y tu brutal cinismo Me volví Me volví tan fuerte Que el verte con otro Ya me da lo mismo Y logro llenar El vacío inmenso Que dejó tu ausencia Te amé Te amé de verdad Pero con el tiempo Todo se supera Te pude olvidar Aunque no te niego Que dolió bastante Te puedes quedar Porque tú en mi vida No eres importante Nunca imaginé Que existiera alguien Que te superara Ella es inigual Un amor real El amor de mi alma Ella es inigual Un amor real El amor de mi alma Y si el chaval Sentimiento Tu me dices Que siempre te molesta Que vive reprochándote Y que tú no le contestas Baby dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca El inmerso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 Y el 911 De tu emergencia Dile a él Que ya no moleste más Que yo soy El chaval Sentimiento Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca El inmerso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 De tu emergencia El chaval Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca Y el inmerso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 De tu emergencia Y sigue el chaval Sentimiento El último golpe Que me diste Fue tan fuerte Que pudo matarme Pero mira Que extrañes la vida Ese golpe Ayudó a levantarme El dolor Que causó Tu partida Me hizo más fuerte Que antes El último beso Que me diste Fue tan fuerte Que me desquiciaste Te marchaste Y me quedé Como un perro Haciéndole el sexo Al aire Te burlaste Viéndome de lejos Luchando por levantarme El último golpe Fue el que me hizo entender Cuanto valgo en la vida Aunque no le guste a usted Aquí me tiene de pies Yo sé que eso te quilla Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Y encontraré mi norte Por fuerte Lo fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Sentimiento El chaval Te marchaste y me quedé Como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste Te burlaste Viéndome de lejos Pero ya ves Nunca es tarde El último golpe Fue el que me hizo entender Cuanto valgo en la vida Aunque no lo cree usted Aquí me tiene de pies Yo sé que eso te quilla El último golpe El último golpe fue el que me hizo entender Cuanto valgo en la vida Por grande que sea un amor Si te causa dolor Con otro amor se olvida Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Y encontraré mi norte Por fuerte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Con otro amor se olvida Con otro amor se olvida Con otro amor se olvida Sé que tiene usted razón Y que son puras verdades Que las cosas no andan bien Con tantas necesidades Que en la lucha por vivir Uno pierde la confianza Que con el amor no alcanza Para sentarse a comer Pero no pierda la fe Ni abandone la esperanza Dele gracias a la vida, compadre Dele gracias al Señor Dele gracias a la vida, compadre Que podría ser peor Dele gracias a la vida por todo Que la vida es amor Que ella no tiene la culpa De todo lo que pasó Dele gracias a la vida Que es un regalo de Dios Demos gracias a Dios Por el simple hecho de estar vivos Sé que tiene usted razón Y que son puras verdades Que las cosas no andan bien Con tantas necesidades Que en la lucha por vivir Que en la lucha por vivir Uno pierde la confianza Que con el amor no alcanza Para sentarse a comer Pero no pierda la fe Ni abandone la esperanza Dele gracias a la vida, compadre Dele gracias al Señor Dele gracias a la vida, compadre Que podría ser peor Dele gracias a la vida por todo Que la vida es amor Que ella no tiene la culpa De todo lo que pasó Dele gracias a la vida Que es un regalo de Dios Dele gracias a la vida, compadre Dele gracias al Señor Dele gracias a la vida, compadre Que podría ser peor Dele gracias a la vida, compadre Dele gracias al Señor